En el primer número estamos exponiendo ante todos ustedes nuestra larga duración de Fania y yo quiero que ustedes me ayuden a traer con un aplauso bien lindo a Pit Conde Rodríguez que va a cantar conmigo un número que se titula Encantigo Pit Conde Rodríguez ¡Vaya! ¡Vaya Pit! ¡Vamos! ¡Qué bonito zapatito, Matadila y Dilerón! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Oye, oye. Trum, a la catastrophe, ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, El abuelo de tú buscaba una fuente, y en la fuente bailaba mucha gente Rumba de tumba, rumba de muerte Rumba la castiga, la caduta, mermel Rumba la castiga, la caduta, mermel El rey de las cintoras, su tía, su veasón, guasón, la caracatía Su danzón, un poco loco, se coloca Sobre el lago, la cañita, pita, que pita, tampoco repita Sobre la playa de Mastiquita Rumba la castiga, la caduta, mermel El rey de las cintoras, su tía, su veasón, guasón, 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 guasón Rumba la castiga, su tía, 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 su ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.